Patricia, ¿cómo podemos fomentar la autonomía desde los bebés que son recién nacidos hasta más o menos los dos años? Los bebés son muy dependientes desde chiquitines de sus padres o cuidadores, de la figura de apeu más cercana. Muchas veces confundimos esta independencia o autonomía que queramos que tengan los bebés con nosotros desentendernos en ciertos asuntos. Como por ejemplo a la hora de que un bebé duerma. Un bebé a la hora de dormir no es autónomo. No es autónomo porque necesita ese apego, necesita contacto, necesita saber que estás ahí. Que no le va a pasar nada malo porque eso le infunde seguridad y esa seguridad es lo que le ayuda a desarrollarse correctamente. Pero sí que es cierto que cuando son un poco más mayores, cuando empiezan a matear y demás, sí que podemos ayudarles a fomentar esa autonomía. No forzándoles, lo primero, porque muchas veces también, por ejemplo, tendemos a pedirles cosas que no pueden hacer a los niños. Como por ejemplo, tenemos ganas de que se sienten solos y a lo mejor eso no es lo mejor para su postura corporal, para su desarrollo corporal. Ni para su desarrollo motor, ni para nada. Sino que tenemos, por ejemplo, que esperar a que se sienten solos. Y los bebés lo hacen, o sea, a menos que haya una disfunción motora de algún tipo, realmente los bebés lo hacen solos todo. Es increíble porque son fantásticos. Ahí te sorprendes de la naturaleza, ¿no? Te puedes tumbar con ellos en el suelo y ponerlos poco abajo y llamarles la atención para que ellos mismos vayan levantando la cabeza y vayan reforzando la musculatura del cuello para poder después levantar la cabeza e incorporarse. Al final todo esto es un proceso. Sí que es cierto que muchas veces es eso. Tendemos a forzar situaciones o posturas y demás que no son adecuadas, pero si les dejamos que ellos mismos evolucionen es más fácil. Por ejemplo, gatear. El gateo es algo que les surge de manera natural. ¿Cómo? A base de estar en el suelo, tumbados, poco abajo, dándose vueltas, así como una croqueta, y los niños al final llega un momento en el cual empiezan a empujarse primero con los pies, luego con las rodillas, y poco a poco van adaptando la postura. No hace falta que nosotros vayamos a ponerles las piernas en una postura determinada para que ellos gateen. Ellos lo van a hacer. Igual que llegará el momento en el cual se apoyan en algo y se ponen de pie y ya está. O se sienten solos. Sí que es verdad que podemos ayudarles a fomentar algunas destrezas y habilidades que van a necesitar para llevar a cabo esto. ¿Cómo? Pues por ejemplo con algún juguete que ruede para que vayan detrás y fomentarles así el movimiento del gateo para cogerlo, o que cojan una pelota entre las manos o algún juguete que puedan manejar ellos e ir desarrollando su psicomotricidad. Así es como nosotros podemos ayudarles a fomentar esa autonomía facilitándoles herramientas o espacios o momentos donde ellos puedan desarrollar todas sus capacidades, habilidades y destrezas. Patricia, ¿y cómo podemos fomentar la autonomía en los niños de 2 a 4 años? Bueno, yo creo que los niños de 2 a 4 años, desde el momento en que pasan de esa etapa de bebés, salen un poco de bebés, bebés, ahí ya comienzan a hacer otro tipo de actividades más de niño. De 2 a 4 años se abre un mundo de posibilidades para ellos y para nosotros, porque son capaces de hacer muchísimas actividades, tienen una curiosidad innata por todo, unas ganas de explorar el mundo, de experimentar increíbles. Y nosotros al final lo que tenemos que procurar es que exploren ese mundo y sean capaces de desarrollar esa autonomía de manera segura, porque sí que es cierto que los niños de 2 a 4 años a lo mejor necesitan más acompañamiento y más seguimiento que unos niños un poco más mayores, que son un poco más conscientes a lo mejor de los peligros que pueden entrañar determinadas situaciones. Pero sí que son capaces de, en el día a día, hacer actividades muy sencillas, como por ejemplo, recoger los juguetes. Eso sí, les tenemos que facilitar un sitio donde puedan recoger esos juguetes. Si les ponemos una cesta, una caja o algo así, un cajón, donde ellos puedan. De manera autónoma, y de manera autónoma me refiero a que no esté en lo alto de una estantería, donde ellos no llegan, sino que esté a su altura, esa caja, ese cajón, donde ellos puedan, cuando han terminado de jugar con algo, cogerlo y guardarlo, son perfectamente capaces de hacerlo. Ordenar unos libros o guardarlos en la estantería. Les llama mucho la atención a los niños de 2 a 4 años, los libros, los cuentos, sobre todo los que son así muy visuales, con fotografías reales, con ilustraciones. Hay cuentos realmente preciosos. Pues yo creo que el hecho de coger el libro, el cuento, cuando acabas de leérselo, o de simplemente estar con él, mirando las ilustraciones, las fotografías, y decirle, ¿por qué no lo guardas tú en la librería, en la estantería? El niño va a estar encantado de ser él capaz de poder ir y guardar ese libro en una estantería. Se va a sentir súper mayor, súper autónomo, y va a decir, oh, soy capaz de hacerlo, igual que lo hacía mi papá o mi mamá. Bueno, son capaces también de poner la mesa. Y aquí a lo mejor tal vez es el momento de introducirles el cómo poner la mesa adecuadamente. Que no simplemente poner un vaso o un plato y soltar donde cae la cuchara el tenedor y el cuchillo, sino que los cubiertos tienen un orden determinado, una posición determinada, las servilletas se pueden plegar de distintos modos. Todo esto, por ejemplo, en la pedagogía Montessori es algo que se fomenta mucho. Y sí que María Montessori, bueno, los colegios Montessori en general, les enseñan en el apartado de vida práctica a los niños a cómo poner esa mesa, cómo doblar esas servilletas, porque es algo que forma parte del día a día de la vida de una persona. Los niños son muy capaces de hacerlo desde los dos años. Simplemente hay que acompañarles y guiarles para que ellos sepan cómo hacerlo. Llevar, por ejemplo, cuando se van a cambiar de ropa, se van a duchar o se van a bañar, llevar su ropa sucia al cesto, pueden hacerlo. Y yo creo que también incluso comenzar a cocinar algunas recetas sencillas tipo, más que cocinar, prepararse tentempies a lo mejor, ¿no? Pues una tostada o, no sé, una tostada con mermelada o con fiambre, con lo que ellos consideren unos snacks tipo frutos secos o fruta cortada, un zumo tal vez que ellos puedan exprimir por sí mismos de manera manual. Todas estas cosas los niños las pueden hacer y son perfectamente capaces. Incluso cepillar a una mascota. Si tienen mascotas, pueden cepillarles el pelo. La mascota estará encantada porque le prestan atención y los niños encantados porque están al final cuidando de un ser vivo. Patricia, ¿cómo podemos fomentar la autonomía de 5 a 7 años? Bueno, en esta franja de edad los niños ya son mucho más conscientes de sus capacidades, sus habilidades. Están perfeccionando algunas destrezas y son capaces de ser mucho más autónomos desde casa, en tareas diarias de lo que habían sido hasta ahora, hasta estos 5 años. Hay un cambio evolutivo muy importante. Por ejemplo, son capaces de hacerse la cama ellos solos, de estirar las sábanas y hacerla. A lo mejor no la van a hacer bien desde el primer momento, pero sí que es verdad que con la práctica deben de aspirar a esa perfección. Y tal vez con 5 años no lo hagan, pero con 6 o 7 ya sean capaces de hacerla perfectamente. Son capaces de cuidar seres vivos, no solamente mascotas que les pueden alimentar. Si nosotros les dejamos preparado la comida de la mascota y un medidor o algún recipiente con el que ellos sean capaces de estimar la cantidad de comida que les dan a las mascotas, los niños pueden hacerlo. Pero también otro tipo de seres vivos, las plantas, los árboles que tengamos en casa, los niños son capaces de regarlos y cuidarlos y observar también un poco el proceso y la evolución de esa planta. Realmente si se está marchitando, si le hace falta agua, si tiene demasiado sol y estamos involucrándoles así también, de alguna manera en el ciclo vital están aprendiendo también un montón de conocimientos sobre botánica y sobre biología en general y además los niños están siendo conscientes de cómo afecta el entorno a los seres vivos. Por otro lado también pueden fregar los platos o la vajilla. Son capaces de cargar un lavavajillas, prepararlo, cargarlo y tal vez ponerlo en marcha. A lo mejor esto es un poco más complejo para esta franja de edad, pero yo creo que sí que podrían cargarlo por lo menos. Recoger la mesa, algo tan sencillo como recoger los platos de la mesa, dejarla limpia, pueden hacerlo sin problemas. Y tal vez también, bueno, preparar algún tipo de receta más compleja, tipo un almuerzo o una merienda, no solo para ellos, sino para ellos y más personas, calcular las cantidades adecuadas para X personas. Creo que esto es algo que los niños disfrutan mucho y pueden hacerlo por sí mismos. Patricia, ¿y cómo fomentamos la autonomía entre los años 8 y 11 años? Bueno, pues en esta edad sí que es verdad que los niños son muy capaces de hacer prácticamente casi todas las tareas domésticas, por llamarlo de alguna manera. Con algunas limitaciones, pero sí que son capaces. Cuidar de una mascota hasta el punto de no solamente cepillarle o alimentarle, sino también sacarle a pasear, por ejemplo, a un perro. O jugar, acariciar a esa mascota, prestarle la atención que necesita. Dejar su habitación ordenada y recogida, no solamente el hecho de poner las cosas en su sitio, sino también el hecho de hacer la cama, limpiar esa habitación, el polvo, ser capaz de preparar y anticipar si al día siguiente va a poder hacerlo o no. O se va, por ejemplo, a un campamento, en verano, un fin de semana, a casa de algún amigo o familiar, el poder organizar una mochila, una maleta. En esta edad los niños pueden hacerlo. Plegar la ropa, tender y recoger la ropa. En realidad tenderlo pueden hacer desde mucho más pequeñitos. Lo que pasa es que sí que es cierto que además aquí integraríamos la actividad de plegar esa ropa. No solamente la suya, sino ser capaces también de entrar en esa etapa de predonación, por llamarlo de alguna manera, a los demás. O sea, me plego mi ropa, pero también la tuya. Y después la guardo en el lugar adecuado. Cargar y vaciar un lavavajillas, ponerlo en marcha, elegir el programa adecuado. Y actividades cotidianas como puede ser barrer, fregar el suelo, quitar el polvo, limpiar los cristales. Son cosas muy cotidianas que en realidad no consiste en que nosotros no las hagamos y las hagan los niños por nosotros. No es esa la idea, pero sí que el concepto de que los niños sean conscientes de que al final están viviendo en una comunidad, que es su familia y que todos tenemos que colaborar, todos tenemos que ayudar y todos tenemos responsabilidades y tareas que realizar dentro de esa familia, los niños comienzan a ser muy conscientes en este periodo de edad de ese hecho y se involucran más. Además, les cuesta menos hacerlo porque lo llevan practicando desde chiquitines. Es súper importante que esto no se limite a de repente tienen ocho años y pretendo que hagan todo esto si no lo han hecho antes. No, esto se hace desde que son pequeñitos. Sé que son pequeñitos, se va introduciéndoles y guiándoles poco a poco en tareas adaptadas a su edad para después, cuando llegan a los ocho, los nueve, los once años, no solamente sepan hacerlo por sí mismos y hayan adquirido su autonomía para poder hacerlo sin nuestra ayuda, sino que también no les pille de nuevas y sea algo que realmente está integrado en nuestra rutina familiar diaria. Y Patricia, ¿por qué tenemos que fomentar la autonomía y cómo podemos fomentarla en los primeros años de la adolescencia? ¿12, 13, 14 años? Bueno, esta edad es un poco más delicada porque estamos entrando ya en el momento de la adolescencia. Es un momento de muchos cambios a nivel hormonal, a nivel emocional, físico, a todos los niveles para los niños y para las personas que los rodeamos y convivimos con ellos. Pero sí que es cierto que estos niños que están entrando en la adolescencia, desde chiquitines, les hemos acostumbrado y fomentado su autonomía, les hemos acostumbrado a realizar una serie de tareas, les hemos acompañado en esos procesos, son capaces de ser mucho más autónomos en actividades que se asemejan en algunos aspectos a los que realizaríamos tal vez los adultos, pero siguen necesitando de nuestra ayuda. No nos olvidemos, al final son nuestros hijos o alumnos, son niños, por llamarlo de alguna manera, aunque los veamos ya muy mayores y muy grandes, pero nos siguen necesitando, necesitan que estemos ahí, que les acompañemos, que les guiemos. Entonces, yo creo que estos niños sí son capaces y necesitan, tal vez incluso más que los pequeños, demostrar que son autónomos, que pueden hacerlo por sí mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Facilitarles tareas que realmente ellos puedan hacer que les supongan a veces un reto, un reto controlado, entre comillas, a que sepamos que realmente van a ser capaces de realizar, pero que a ellos también les suponga un reto, no les suponga algo fácil que directamente no les supongan, desestimen porque no tengan un interés en ello. Pero, por ejemplo, ir a comprar solos, ir a comprar el par, ir a comprar un supermercado con una lista, volver a casa, ser capaces de guardar esa compra que han realizado y ordenarla en la despensa, en la nevera, ordenarse su armario, porque esto en determinadas edades es un poco caótico. Los pequeños porque no saben muy bien al principio cómo ordenarse su armario y los adolescentes o pre-adolescentes porque están en continuo cambio y tal cual. Cambian ellos, cambia el armario, cambia la habitación de mil maneras distintas. Bueno, ser capaces de que tomen decisiones también respecto a sus cosas, a su ropa, la ropa que ya no que se van a poner, sino la que se quieren comprar, la que quieren desechar de alguna manera y donar a otras personas. Ser capaces de poner la lavadora, limpiar esa ropa, no solo de ellos, sino de todos, también después plancharla, pueden aprender a planchar con mucho cuidado, obviamente, y advirtiéndoles mucho el peligro de quemarse. Pueden realizar actividades como coser, aprender a coser y a cocinar. Cocinar recetas complejas como las que cocinaría un adulto, un poco acompañados también por el adulto, primero para que tengan precaución y aprendan los peligros de cocinar con fuego, cocinar con un horno que no se queme y demás, pero también de, bueno, si ellos son capaces de, por ejemplo, hacer una comida o una cena compleja, entre comillas, para toda la familia o para sus amigos, se van a sentir pletóricos, porque están prestando un servicio, en realidad, a otras personas. Creo que también es una época importante para que los niños sean capaces de donarse, entre comillas, a hacer un servicio para otras personas. Ayudar a un vecino, cuidar de sus hermanos pequeños, o cuidar del amiguito de tu hermano, hacer como de canguros, por llamarlo de alguna manera. Ser capaces también de, bueno, pues lo comentábamos, sacar a pasear esas mascotas o incluso gestionar su economía. Ser capaz de, bueno, pues tengo este dinero que me lo han dado como, bueno, no sé cómo se llamarán en otras partes, en la comunidad valenciana lo llamamos estrenas, en Navidad, dinero tal vez, o, bueno, en cumpleaños o en alguna ocasión determinada, o incluso si tienen una paga, si la familia y los padres deciden darle una paga, ser capaz de gestionar este dinero, incluso de salir algún día con sus amigos al cine, a dar un paseo, a lo que sea, o comprarse algo que les hace mucha ilusión, en un, no sé, un libro, un PDF, un aparato electrónico, no sé, cualquier cosa que a los niños realmente les apetezca y que para ellos suponga un esfuerzo y una conciencia de esa economía, de esa economía no solo particular suya y individual, sino también familiar, porque al final eso es algo que redunda en la economía familiar. Y un poco también que los niños sean capaces de tener esa autonomía, de decir, bueno, sí, yo quiero ser autónomo, pero tampoco se nos tiene que perder de vista el hecho de que esa autonomía que le queremos dar a los niños viene asociado a una responsabilidad y a una libertad, no un libertinaje, no consiste en dejar a los niños que hagan lo que quieran, sino que a los niños hay que acompañarlos para que esa autonomía sea algo intrínseco a ellos. Tiene que venir de una responsabilidad intrínseca a ellos y interna, de manera que ellos poco a poco, desde pequeños, vayan construyendo esa toma de decisiones, esa responsabilidad de, bueno, pues si yo hago esto, tiene estas consecuencias, buenas o malas, pero va a tener consecuencias, porque todos los hechos que llevamos a cabo tienen consecuencias, que ellos tomen conciencia de eso y conforme a eso actúen con libertad. Pero claro, eso es un trabajo que hay que hacer desde pequeñitos hasta la adolescencia, para que cuando lleguen a esa preadolescencia o adolescencia, estos niños sí que sean capaces de tomar buenas decisiones y ser responsables y libres para tomarlas. Y nosotros respetarles mientras ellos además respetan a los demás que tienen a su alrededor con su toma de decisiones. Yo creo que esto sería fundamental, sobre todo para la adolescencia y la preadolescencia. El hecho de conseguir a través de esas actividades y de ese proceso de autonomía que debe de haber ido creciendo desde que son pequeñitos, para que los niños tomen esas decisiones acertadas, buenas decisiones, para ellos con libertad y siendo conscientes de cómo repercuten los demás sus decisiones. Pues muchísimas gracias Patricia por todos estos consejos. Seguro que todos los padres que nos están viendo y escuchando los van a valorar muchísimo. A ti, a vosotros por todo. Muchísimas gracias. Muchos padres puedan acompañar a sus hijos. Seguro que sí. Muchísimas gracias también a todos los que nos estáis viendo y escuchando. Recordaros que si os ha gustado este vídeo podéis darle like y suscribiros a nuestro canal de YouTube. También estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Twitter. Muchísimas gracias y hasta la próxima.